¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Si quiere conocer sobre sus derechos laborales, el Consulado Mexicano en Denver tendrá talleres gratuitos. Se van a llevar a cabo jornadas informativas de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y el objetivo es difundir el conocimiento sobre estos derechos entre la comunidad hispana, especialmente entre los jóvenes, y también sobre a cuáles instancias se puede acudir para exigir en caso de alguna violación.